A la verga me vale verga perro, y cállate en cuanto puta verga me vale verga perro, cállate en cuanto puta verga me vale verga perro, cállate en cuanto puta verga a la verga, a la verga me vale verga perro, a mi me vale verga puto a la verga, yo tampoco a la verga te paso verga conmigo a la verga, que puto estoy diciendo que, a la verga me vale verga perro, y cállate en cuanto puta verga me vale verga perro, cállate en cuanto puta verga me vale verga perro, cállate en cuanto puta verga me vale verga perro, cállate en cuanto puta verga me vale verga perro, cállate en cuanto puta verga me vale verga perro.